En el Bajo Cauca antioqueño fue capturado un candidato al Consejo del Municipio de Tarazá por tentativa de homicidio. Se presume que hace parte del grupo delincuencial Los Caparros. Yossi Chaparro, buenas tardes. ¿Y qué otros detalles se conocen de este candidato? Hola Luisa, buenas tardes. Se conoció por parte de la policía que este hombre al parecer tenía una disputa territorial haciendo parte presuntamente de este grupo armado contra otro conocido como alias El Indio, integrante del Clan del Golfo. El candidato al Consejo del Municipio de Tarazá en el Bajo Cauca antioqueño por el Partido Liberal, Milson Zabaleta, se encontraba en su vivienda cuando fue capturado por la policía, que lo señala como presunto responsable del ataque armado contra un hombre y en el que resultó herida la madre de este. Una orden judicial por el delito de tentativa de homicidio. Esto sería por algunos hechos donde él pretendería asesinar alias El Indio, un individuo que haría parte de un grupo al margen de la ley, pero en ese ejercicio quien se interpone en la madre, quien es la que finalmente termina herida, y por esta situación esta persona le está rindiendo cuenta de la justicia. Tras su captura fue puesto a disposición de la Fiscalía. La mujer herida se encuentra fuera de peligro tras las heridas por impactos de bala. La mujer herida se encuentra fuera de peligro tras las heridas por impactos de bala.